Sí, tenemos una jornada Bersa. Bersa es una fábrica argentina de armas que exporta el mundo. Y va a ser una jornada de dos días en Río Gallegos. Gastón Quindivalerga, que es el tirador que representa a Bersa en el mundo, compite en Estados Unidos, en Europa, representando esta marca, va a ser el que va a dictar el curso. Son tres módulos, dependen las capacidades de cada uno. Va a haber un módulo para la gente que quiere iniciarse en tiro, quiere saber lo que es el tiro y quiere conocer las pistolas Bersa, va a haber demos con estas pistolas, todos van a tirar con las armas que trae, también pueden participar con su equipamiento. Pero la idea de esto es la fábrica es proveer el equipamiento para que la gente conozca sus productos. Después va a haber un curso de iniciación en tiro práctico. Para la gente que quiere habilitarse para esta disciplina, va a dar un curso, también Quindivalerga, para todos los que quieran participar. Y después, estos dos cursos incluyen la munición, o sea, con la inscripción se incluye la munición. Y luego hay un curso para tiradores de tiro práctico que quieran aprender las técnicas de entrenamiento avanzado. Quindivalerga es uno de los tiradores más que ha ganado los últimos campeonatos, tres años, los campeonatos de tiro práctico donde se presentó. Y básicamente su técnica y su técnica de entrenamiento son muy avanzadas. Y bueno, las va a poner a disposición de solamente ocho tiradores, porque el trabajo es muy intensivo y requiere que no sea mucha gente. Así que esto va a ser el día 27 y 28 de febrero. Y hay otro ingrediente que la firma Bersa, entre los participantes de ambos cursos, sortea dos pistolas, o sea que es una oportunidad única de hacer un curso y bueno, tiene la posibilidad hasta de ganarse el arma para después seguir tirando. Así que bueno, es una cosa muy interesante, Bersa lo está haciendo en varias partes del país y tenemos con orgullo decir que el tiro federal de Río Gallego ha sido elegido para esto. Perfecto, es una actividad deportiva de carácter internacional que se acerca. Claro, sí, el profesor es internacional, o sea, es un tirador de punta. Ha ganado ahora en el IDPA en Estados Unidos, la categoría en la que se presentó la ganó, ha ganado campeón de torneos en Estados Unidos en producción, ha participado en primeros puestos en Europa, en Sudamérica también ha ganado campeonatos, también en campeonatos internacionales que se hicieron en Sudamérica ha ganado, y en Argentina en los últimos 4 o 5 años ha ganado todo, así que realmente es un lujo tener una persona de esta calidad acá en Río Gallego. Bien, ya están abiertas también las inscripciones para este último curso. Sí, sí, están abiertas, bueno, lo único que decimos, las vacantes son limitadas y los esperamos, así cuanto antes ya vamos delineando el curso, el que no espera el último momento, sobre todo la gente inicial, porque requiere que la empresa Bersa envíe munición a Río Gallego si va a enviar la que sea necesaria, por lo cual tenemos que tener una idea clara de cuántos son. Se pueden inscribir por internet, preinscribir por internet, por el Facebook, está en nuestro Facebook, en el Facebook de Kindy Valerga también está, así que se pueden, la página Bersa también está, se pueden inscribir por varios lados, preinscribir, así vamos teniendo una idea de cuánta gente va a ser la que va a participar. Perfecto, y por mayores consultas tal vez se pueden acercar aquí al Tiro, ¿no? Sí, sí, al Tiro o por mail, a tiroferralpatria.gmail, pueden enviar por mail o por Facebook o venir acá al club, estamos dispuestos a contestar todos los requerimientos y esperemos que este curso sea un éxito, como todos los que hemos hecho hasta ahora.